Muy buenas a todos, Bélgica nos trae notición porque sus representantes para Eurovisión, Uber Phonic, cambian de vocalismo. Y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención esta noticia, por eso he querido hacer vídeos, porque es muy curioso que Bélgica mantengan sus representantes en 2020 a 2021, pero la voz va a ser completamente diferente. Recordemos y hagamos memoria que este último año 2020 eran representados con la canción Release Me, que a mí particularmente me gustaba, yo sé que hay muchos de los fans que no, pero a mí sí que me gustaba. Y en este caso la voz que escuchábamos en esta canción era la de Luca, una chica muy muy joven, que hacía tres años ganó la voz en su país y que justamente su coach era el líder de la banda Uber Phonic y que cuando ganó pues le propuso trabajar con ellos como vocalista. A partir de ahí pues durante esos tres años han tenido mucha repercusión internacionalmente porque es un grupo que viene arrastrando mucho éxito y tanto en muchos países de Europa como en América han estado trabajando, pero eso ha terminado recientemente cuando han informado que esta chica, Luca, deja de ser la vocalista de la banda. Ahora bien, ¿por quién cambian la voz? Pues no es por una nueva cantante, sino es una vocalista que ya formó parte del grupo. En este caso es la cantante Geike, que estuvo en Uber Phonic desde el 97 hasta el 2008, con lo cual es una cara muy conocida y además fue su vocalista en la época dorada de esta agrupación donde tuvo mayor éxito y mayor repercusión. Ahora es donde viene un poco la polémica porque algunas declaraciones llaman la atención, ¿no? Por un lado dicen que siguen apoyando al artista y que ahora va a empezar una carrera solitaria y que va a sacar nueva música y tal y que va a estar siempre apoyándola el grupo de esa forma, aunque ella esté en su carrera solitario, pero por otra parte dicen que esta nueva reincorporación de Geike se viene fraguando hace tiempo, que hubo llamadas, hubo, no sé, como diferentes acercamientos, con lo cual básicamente lo que hace es que hubo varias llamadas, la otra dijo que quería participar, el otro vio que estaba muy bien porque se iba a cumplir los 20 años de la banda, no sé qué, no sé cuánto, y al final parece que le han dado una patada a la otra pobre Luca y la han quitado de en medio. No lo sé, tiene esa pinta, que seguramente que será más complicado verlo desde dentro, todo lo que tú quieras. Aún así, ya digo, yo no me meto en ese sentido, que cada cual haga lo que quiera, yo voy a esperar a valorar cuando salga la nueva canción, la canción que representa Bélgica, y valoraré, evidentemente podré comparar si me gusta más que la del año pasado o no, y a partir de ahí, pues ya iremos viendo. Mi pregunta para vosotros es bastante directa. ¿Os parece bien lo que ha ocurrido? ¿Pensáis que puede aportar mayor calidad por ser un artista que ha tenido más recorrido con la banda y que quizás es más icónica que la nueva cantante que tenían antes? ¿O os parece mal esto que ha ocurrido, que ha sido como echarla por la puerta de atrás? No sé, todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Y ahora nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Blog.